Pues sí, vuelvo a tener a Pepe con sueño y gruñón, así que a ver qué depara esta tertulia estrella que comenzamos ahora. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Tertulia estrella, donde vamos a hablar de, bueno, pues obviamente del Real Madrid, tertulia estrella 00, ¿no? Cerveza que, por supuesto, recomiendo y a la que estoy muy agradecido por acompañarnos en esta aventura, en estas tertulias estrella de los viernes. Y tengo a Jesús y a Pepe esperándome ahí. Pepe un poco gruñón, un poco cabreado, porque le hemos vuelto a hacer madrugar, entre comillas, lo de madrugar. Pero es que trabaja mucho la noche Pepe, ¿no? Y también, bueno, eso le sirve para ofrecernos informaciones muchas veces exclusivas. Pepe, ¿qué tal estás? Entre comillas. Entre comillas, dice el otro, dice, entre comillas. Son las 11 de la mañana, ¿eh? Amigos, 11 de la mañana, eso es madrugar para... Puta mentira, que claro, como la tenemos aquí ahora, se habrán puesto de acuerdo nosotros dos, como mucho, como mucho, como mucho serán las 11 menos 10, 11 menos 20. O sea, una, una obscenidad de horas, sobre todo para un espacio que también patrocina Estrellas de los Cenos. No, por el... Deja, te voy a enseñar. No sé si hay cosas electrónicas, que digo... Ya no sé qué puta madre me cago en la puta. Pero bueno, sí es verdad que ayer estuve detrás de una pista muy jugosa del tema del Madrid. Me he quedado en medio camino, hoy voy a tener que salir otra vez para poder terminar la noticia, pero os mantendré informado, os mantendré informado. Y... Pero bueno, algo os podré contar ahora a lo largo del programa. Señor Mochea, buenos días. ¿Qué tal? ¿Tiene usted una estrella cero cero en la mano o tiene usted un café, como yo? Tengo un agua en taza de café, en taza de la galería, por cierto, para el spam descaradísimo. Claro, lo que estás haciendo es que es acojonante. No te puedes fiar de esta gente, Ramón. O sea, es decir, ahora te está colocando ahora aquí el anuncio en nuestra tertulia estrella. Como si yo saliera diciendo Yo soy la Galerna Yo soy la Galerna La Galerna Que es la mejor cerveza Sin alcohol del mundo Claramente La Galerna es otra cosa Que evidentemente también recomendable También recomendable como no es Por supuesto En otras épocas de mí Había dicho Y yo ahora por cierto Esa cerveza me la tomo en el coche Y digo en un Opel Corsa blanco Que por cierto vendo por un precio También muy competitivo Pues no, pues no es el momento Ni es el lugar Jesús Te lo justifique Ramón Como te lo justifique Por cierto Tengo que recomendar la entrevista Fantástica Que le hicisteis al jugador Espectacular Espectacular Entrevista que he podido pasar Por las redacciones De dos emisoras de radio Diciendo ¿Veis? ¿Veis como se puede? ¿Veis como si te apetece? Y coges el teléfono Tienes declaraciones Que son polémicas Del otro lado Digo Pues mejor todavía Mejor 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 La entrevista fue un puntazo La verdad Ha tenido mucho éxito La han citado en todas partes Unos lo han citado Hablando de Citando Valgo la redundancia Determinados segmentos O partes de la entrevista Y otros Otras Por ejemplo Sport Citó todo lo dicho Sobre Rubiales Pero nada de lo dicho Sobre el asunto Negreira Por ejemplo Por lo que sea Por lo que sea El artículo de Sport Que reflejó esto No tuvo a bien Decir todo lo que Dice Maqueda Sobre Negreira Maqueda es un Tipo sensacional Fue un gran jugador Que lamentablemente Se perdió Por una Por una lesión grave Y es un Madridista espectacular Y un tipo Que 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 se viste por los pies Y habla Y dice las cosas Como hay que decirlas Vamos Ni más ni menos Pero sorprendo O sea Yo no esperaba Encontrar a un ex futbolista Y alguien que Que forma parte del mundo Del fútbol Hablar con tantísima franqueza De las cosas Porque no No es cómodo para él No debería serlo Él debe ser Muy consciente Los riesgos Que comporta Hablar así Pero le da Completamente igual Le da Completamente igual Y entonces pues Habló Bueno Básicamente Lo que recoge El titular Lo de Negreira Empieza en Trenife O sea Su percepción De que La relación Especial Digamos Entre comillas Entre el estamento Arbitral Y el Barcelona Viene de muy lejos Yo la compartí Aquí en el canal La entrevista Leímos la parte Que tenía que ver Más con lo de Negreira Y Rubiales Que era lo que Digamos que más Atendía a la actualidad Que nos interesaba En ese tema La vieron miles De personas Y por supuesto Recomendé la entrevista Entre la galera Y si es llamativo La claridad Con la que habla No tanto lo que dice Sino que lo diga Porque yo estoy seguro Que muchos compañeros De su época Y bueno Y muchos O sea Tienen la misma percepción De lo que pasó En Tenerife Y tienen la misma opinión De lo que ha pasado ahora Lo que se ha descubierto ahora Pero lo raro Lo novedoso Es que Es que lo digan Es que lo digan Sin ningún tipo de filtro O bueno O los pocos filtros Que él se haya decidido poner Que desde luego Aparentemente No lo sabía No tiene muchos Y hombre Vamos a ver Es un relato de alguien Que estuvo ahí Que vio como Milla estaba totalmente hundido Después de que intentasen Comprarle Para que el Madrid Perdiese esa liga Algo Que a mí me alucina Que pase tanto de puntillas Porque Porque quiero decir Considero gravísimo Por supuesto Pagar a un vicepresidente De los árbitros Pero me parece Todavía más grotesco O algo que merecería Más crítica Que si intentase comprar A un jugador Del Real Madrid Y es algo como Todavía más pueril En mi opinión Entonces Y es algo que Joder Pues va quedando En el olvido Rescatamos de vez en cuando La galerna O atraer algún comentario Pero Eso ocurrió así Y Milla siempre lo ha dicho No ha querido decir Que jugador era Pero siempre Siempre lo ha reconocido así Estuve a punto De sacarle el nombre Del jugador A Maqueda Pero tampoco Le quise insistir Ni siquiera Off the record Me lo quiso decir Bueno Hay unos cuantas Teorías Dos teorías Fundamentalmente Bastante fundadas Yo solo conozco una Yo solo conozco una Sí, yo conozco dos Pero vamos Una con mucha más fuerza Que la otra Sí, sí, sí Y bueno Es que no sé si Igual el Suscriptor No sé No conoce la historia En profundidad Pero así muy rápidamente Luis Milla Confesó Contó Que había sido Intentado Intentado Sobornarle Para perder Es decir Para que se metieron Con la propia meta O para que cometieron Un penalti O algo así Por parte del Barcelona Antes del famoso partido De Tenerife Del primer Tenerife Para que el Madrid Perdiera la liga Y la ganara el Barça Y que lo hizo El Barcelona lo hizo A través De un buen amigo Y excompañero De Luis Milla Que es el nombre Que no podemos revelar Que no quiso revelar Maqueda Ni Milla Ni Milla En su momento Pero lo que sí Lo que sí Dice Maqueda claramente Es que Evidentemente Detrás de ese jugador Que llamó A Milla Evidentemente Estaba el propio Presidente del Barça Núñez Y o Gaspar Que está en todas las salsas Esos señores Intentaron comprar ese partido Comprando un jugador Del Madrid Y al no lograrlo O quizá manejaron Todo a la vez Para atar bien Todos los cabos Pues no sería de extrañar Que hubieran hecho Algo con el árbitro Si intentas comprar Un jugador ¿Cómo no vas a intentar Comprar un árbitro? Y teniendo en cuenta La actuación que tuvo Ese árbitro Como también El del año siguiente En Tenerife Todo hace pensar Si además lo pones En el contexto De un club Que ha pagado Durante 20 años A los árbitros O al estamento arbitral Pues que es imposible No pensar mal Es absolutamente imposible No pensar mal Y los antecedentes personales Núñez Ha sido condenado Por sobornar A inspectores de Hacienda Eso es Quiere decir No es una persona Ajena Al mundo del soborno Fue condenada Por eso Y hombre Jesús Gil En 1993 Ya aseguraba Que el Barca ganaba Las ligas Por Negreira O sea Algo debía haber De rumrum ahí ¿No? Algo debía ocurrir Cuando además El propio Bartomeu Dice No, no Esto venía De los años 90 Lo de Negreira O sea En todo caso Los que estamos ahora Con problemas Lo heredamos Pero esto venía Ya de los años 90 Aunque no debía ir Vía facturas Se entiende Se entiende que iba A través de otro De otro modo En cualquier caso Bueno pues fue Como dice Pepe ¿No? Cuando tienes ganas De encontrar a alguien Que hable con claridad Sobre ese asunto Pues hombre Lo puedes conseguir ¿No? Y claramente La Galerna Lo hizo con Con Maqueda Y no sé No sé ahora Bueno Tenéis la percepción Que tenéis Con el tema Cada uno ¿No? Pepe bastante más escéptico Sobre que vaya a haber Consecuencias Jesús Un poco más Un poco menos escéptico Por lo menos Pero bueno Os comento simplemente Una cosa Manos limpias Ha puesto Ha puesto Ha hecho un Escrito a la FIFA Pidiendo La expulsión Del Barcelona De la Champions Y de competiciones Europeas Por entender Que con Rubiales No necesitó La FIFA Ninguna sentencia Para Para suspenderle Durante tres meses ¿No? Y dice Y bueno El argumento A mí me ha parecido Lógico Me ha parecido Cuarente De decir Oye Si con Rubiales Has tomado medidas Viendo Que se produjo Ese beso ¿No? Todavía no ha decidido Ningún juez Que ese beso Fue consentido O no consentido Sino Lo único que sabemos Es que ha habido beso Bueno pues Con el Barcelona Que hay un juez Que entiende Que hay O corrupción deportiva O cohecho Y que hace ya Una serie de afirmaciones Lo que sabemos Es que ha habido pagos Todavía no ha decidido Un juez Si esos pagos Son corrupción Deportiva Cohecho O no es nada ¿No? Pero desde luego Los pagos Ya los conocemos Manos limpios Manos limpios Ha ido por ahí No sé si Vamos Me imagino que le veis Pocas posibilidades De prosperar Pero también Por cómo está Todo el fútbol Y todo el tinglao Montón Que también lo estamos Viendo con el Mundial Que ahora comentaremos Epe Hombre Yo te diría Primero para cerrar El tema de Maqueda Que hay que agradecer La valentía que tiene No Maqueda A la hora de hablar Pero también hay que agradecer A la gente que toma el trabajo De llamarle Y de buscarle Para que hable Porque es que Si a Maqueda no le llaman Pues estamos Como estábamos La semana pasada Que es Simplemente Que no sabemos Que nadie dice Y que tal Y estoy convencido Que en esa plantilla De 21 jugadores Habrá más gente Habrá más gente Y no lo digo Ya para la arena Sino lo digo Para las demás Empresas mucho más grandes De que tienen mucho más dinero Y que tienen mucho más becarios Solo para que no sepan Es decir Que no tienen más que buscar Cuál era la plantilla Y estoy convencido Seguro De que habrá más gente Que quieran contar Esta misma historia E incluso aportar Algún dato más Lo digo Para los Para los Totem de la comunicación Llevan muchos años Pues en casa O en el despacho Levantando el teléfono Que al parecer Que es a lo que A lo que se dedican ahora Y pensando Pues a quién puede molestar Las informaciones Que saques En cada momento ¿No? Y con respecto A lo de los Tiempos judiciales Pues siento deciros Que la UEFA Ya poco a poco Me va dando la razón ¿No? Lo último Que ha sacado Un poquito así Una postura Medianamente oficial Adelantando un plazo De cuatro o cinco años ¿No? Diciendo pues Que la gente No espere nada Antes de cuatro o cinco años Porque vamos a ir Por la vía judicial Y vamos a esperar Resoluciones judiciales Entonces pues Poneros vosotros Las mismas Las mismas fechas Con un Mundial por medio Con la posible resolución De la Superliga Con tal No les va a pasar Absolutamente nada Cada vez lo tengo Cada vez lo tengo Más claro Y hombre Yo lo que esperaría Serían muchas más reacciones Entre ellas Una de mi equipo Parecidas a las del Sevilla Aquí lo que hay que hacer Donde está la justicia Y donde está Y donde de verdad Está en lo propio Es en el escarnio público Aquí lo que hay que hacer Es que Es que Ni una sola directiva Ni en España Ni en Europa Se sienten con esta gente Y que esta gente Se pase por Europa Se pase por Europa Por palcos vacíos Tal cual O sea decir Nos da igual Lo que diga la justicia Es de su lado Y eso es mucho más Un cordón sanitario Esa expresión Que se utiliza Tanto en política ¿No? Un cordón sanitario En torno al Barça Y además Ese escarnio público Del que hablas Posiblemente Podría Sería condición necesaria Aunque no soy suficiente Pero potencialmente Podría desencadenar Reacciones institucionales Porque si Si la UEFA Ve Todo lo que se está moviendo En términos De ese escarnio público Si ve que todo el mundo Ha roto relaciones Con el Barcelona Por lo que está pasando Estás casi Por eso De la UEFA Hacer algo parecido Yo creo que aquí Si hay un movimiento Imagínate Este ya es un caso extremo Me parece inviable Pero imagínate Que los equipos Empiezan a Ir al Camp Nou A jugar O ahora A donde jueguen A Montjuic O lo que sea Y En lugar de jugar El partido Se sientan en el suelo Los equipos Se sacan de centro Se sientan en el suelo Y 748-0 Resultado final del partido Es que Eso no va a pasar Pero imagínate Que ocurra algo así Ya no hay manera De que la UEFA No intervenga Estoy seguro De que pasarían cosas Y se demostraría Que no es verdad Que no puedan pasar Porque pueden pasar Seguro Pero imagínate Que ocurra algo así Que se dé un boicot De esas características Es que en lo de Rubiales Lo de Rubiales Lo mueve mucho A la opinión pública El escándalo social Que se produce Él evidentemente Además cuando se produce Ese escándalo social Él empieza a cometer Más errores Porque Si se hubiese callado todo Rubiales seguramente No habría hecho Ni la entrevista de la COPE Donde Se vuelve a equivocar mucho Ni el comunicado Ni lo de la asamblea Es la presión social Lo que hace que él Se siga equivocando Se siga moviendo Y también la FIFA El CSD Y todo el mundo Se movilice Con el Barcelona Claro Con el Barcelona El escándalo social Es muy relativo Oye Empezando El Madrid Ha tomado medidas Judiciales El Madrid Se ha personado En la causa Pero el propio Madrid Tampoco está Haciendo ningún tipo De declaración pública Pues hablando Del escándalo O sea Al final ha sido El Sevilla El que ha hecho Un acto digamos Que más significativo A esos efectos Y yo creo Y yo también creo en eso Creo que Una de las cosas Que trata de protegerse O sea ¿Por qué se castiga La corrupción deportiva En el mundo del derecho? Porque produce escándalo Porque produce Desconfianza En la competición Porque la gente Se separa completamente De eso No se fía Ahí es El bien jurídico Protegido Es ese Exactamente O es uno De los bienes Jurídicos Que más se protegen Claro No hay un juez Que aquí Que esté recibiendo Una presión social Tremenda Por parte de toda España Diciendo Tienes que castigarles Ya No hay una FIFA O una UEFA Que esté recibiendo Una presión Continua Entonces Es verdad Que Es verdad Que el escarnio Ese escarnio O ese cordón sanitario Que comenta Pepe Para el Barcelona No solo sería Un enorme castigo A nivel social Y reputacional Sino que podría tener Consecuencias también A nivel jurídico Y esto No es bonito decirlo Porque lo jurídico Debería ser jurídico Y no debería Estar influenciado por eso Pero sabemos Pero es real Es real como la vida misma Pero aparte De jurídico institucional Ramón O sea Que la UEFA No tuviera que esperar A lo jurídico Porque Lo reputacional Lo que considera A la opinión pública Ya es demasiado sangrante Como para ponerte de perfil Si la UEFA ve Que en España Los equipos Cuando empiezan Los partidos Contra el Barça Se asientan en el suelo Para que el Barça Meta 788 goles Pues no se van a quedar De brazos cruzados Van a hacer algo Y me estoy yendo Al caso extremo O sea Yo sé que eso No va a ocurrir Pero O sí Podría pasar Algo así Una especie De huelga de brazos Caídos En los partidos Contra el Barça Yo que sé Una medida de protesta Es clara Por parte de todo el mundo Solo por matizar Si el Sevilla Perdón Si el Sevilla No se lo fue a hacer cualquiera En el caso Rubiales No fue la presión social En el caso Rubiales Fue la Inquisición O sea La Inquisición feminista Y si no aquí No hubiera habido Ninguna presión social De nada Y nos hubiéramos comido Otra más Y eso es presión social También Pepe Es un tipo de presión social Con un sesgo Con un sesgo No, no, no No, no, no Perdóname Perdóname Presión social Es cuando tú Englobas una parte Importante de la sociedad Una parte significativa Aquí lo que es Es la presión De un lobby Con un poder Extraordinario Pero que no representa La sociedad Otra cosa Es que el resto De la sociedad Se calle por miedo Porque tú Te callas por miedo Porque es que Si das tu opinión Te quitan el nombre De un estadio Pero Pepe Pero por ejemplo Pero Pepe Si tú agentes Tu derecho democrático Si tú agentes Tu derecho democrático A pensar Que no hizo otra cosa Que no hizo otra cosa Alfonso A pensar Y a expresar Tu pensamiento Inmediatamente Te quitan el nombre De un estadio O sea Eso no es la sociedad Porque si eso Fuera la sociedad De mi país Mi país tiene Un gravísimo problema Pero Pepe Los tres opinábamos Los tres opinábamos Que Rubiales Tenía que estar Fuera de la federación Los tres Sí, sí Pero no Hicimos la tecnología Y yo lo manifesté En Twitter Y en mi canal Dije Este tío No puede seguir Un minuto más Por el ridículo Y también opinas Y también Y también opinas Que el Barça Tiene que ser sancionado ¿Verdad? Claro Bueno Pues mientras las feministas No estén detrás tuyo El Barça Ya te lo digo yo No va a ser sancionado O sea No En serio O sea Bajar a la puta tierra Porque Porque de verdad A veces parece que vivimos En un mundo de fantasía Y de color Y no Y no Es decir Presión social Contra Rubiales No hubo ninguna En las seis primeras horas No hubo ninguna presión social Fue cuando De repente Irene Montero Empezó a decir Que eso estaba mal Que todo el mundo Se cambió de barco O sea Expliquemos las cosas Como son Porque es que son así O sea No hay más que oír Y ahí está la hemeroteca Los programas de radio De esa misma noche Y ahí ¿Qué había? ¿Hay quien dijo nada? Absolutamente nadie Y ahora estamos asistiendo A que a Alfonso Pérez Le quitan el nombre De un estadio Que se supone Que se expuso Por una votación Pues porque Se le ha ocurrido Decir Que es que a lo mejor Las mujeres No pueden cobrar Lo mismo Que los hombres En el fútbol Claro Evidentemente A mí me dices Si le apetece A doña Irene Montero Que sancionen al Barça Vamos Los sancionan Y echan al equipo De baloncesto también Pero eso no será Presión social Eso será Usar El 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 instrumento Más Atenrador Que existe ahora mismo En la política Y en la Y en la opinión pública Que es Llamar A la inquisición feminista Que ante eso Nadie es capaz De Vamos O sea Sale todo el mundo corriente Y es que es así O sea Es decir Es que lo estoy diciendo A mí porque no tienen Un nombre del estadio De quitarme Pero 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 Después de decir esto Que esto es Una realidad Palpable Y constatable O sea No estoy diciendo nada Que no haya pasado Y que no pueda refutar Con hechos absolutos Que durante las seis primeras horas Aquí a todo el mundo Le hizo muchísima gracia Y aquí a todo el mundo Le hizo Vamos Que graciosos rubiales Que bien nos lo estamos pasando Que una periodista De la sexta Dijo Es como el beso de Casillas Que las Que las grabaciones Del autobús Se están Pero aquí Pues nada Como a todos Nos da terror Pues decimos Que es que No, no Que al final Fue la sociedad española Lo minustre Yo en esa sociedad No estoy Antier Rubiales me parecía Un impresentable Mucho antes de esto Y me parecía Que tenía que dimitir Por cosas Perdónenme que lo diga Mucho más graves Que estas Porque que sea un ortera Que sea un impresentable Que sea un personaje Torrentiano Porque es un personaje Torrentiano Eso está En otro contexto En otra historia Pero de verdad No dejemos Que la Que la enormidad La influencia Que tiene Que tiene esta ola Nos haga Transformar nuestra memoria Que es que ahora Ya estamos pensando Que es que fue España entera Que salió diciendo No, no Estos Rubiales No, no Salió España entera O sea Coño Que llamaron De la ONU Que yo vuelvo A decir lo mismo Que de verdad Que en esta sociedad Con los problemas Que tenemos Ahora mismo Que la ONU No tenga otra cosa Que hacer Que llamar a España Para ver Como ha sido El pico Que le ha dado A Rubiales A una jugadora Esto no funciona Y lo diga Quien lo diga Y yo sé Que estáis incómodos Con lo que yo estoy diciendo Ahora Pero Mientras haya Una guerra Mientras haya Una guerra En Uncrania A mí me llama El señor de la ONU Para preguntarme Por otra cosa Y yo me acuerdo De la madre Del señor de la ONU Oiga Usted no tiene Otra cosa Mejor que hacer Es decir ¿Por qué no llama China Para preguntar Por la jugadora De tenis? Es que no sé Pero bueno Volvamos otra vez Al meollo De la cuestión Yo no estaba Nada incómodo Lo que sigue Es un poco off topic Lo que estás En lo que estás ahora Porque Porque Es una discusión semántica Al final Sobre qué llamas Presión social Y qué no es Presión social Pero estoy de acuerdo De lo que has dicho Estoy básicamente De acuerdo De lo que has comentado El tema Por ejemplo Es Cómo es posible Que todo el mundo O por lo menos El feminismo Y todo lo que sigue Sigue detrás Se movilice Por los asuntos rubiales Y Muy poco tiempo después Le den a España Por lo menos Parcialmente La sede de un mundial ¿Cuándo? 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 Brutal encima de la mesa Con el FC Barcelona Y sin embargo Eso parece no afectar Lo más mínimo Y otorga en España Un mundial Que de alguna forma Me parece que Se pretende ya Que sirva para blanquear Absolutamente todo ¿No? O sea la concesión Y entramos en este tema Ya un poco si queréis Yo creo que Estaba todo el mundo Metiendo la basura Debajo de la alfombra Y ahora ya Ah mira Nos han dado el mundial Ya podemos hasta Bajar la alfombra del todo Y dar todo por barrido ¿No? Porque eso significa Que está todo bien Pues no está bien Pues no está bien Y no nos vamos a callar Y vamos a seguir Hablando de negreína Y vamos a seguir Va a haber más maquedas Que van a contar Su percepción de las cosas Porque aquí lo que pasó Es que en el año Pepe con su pedrada Y yo con la mía ¿No? Aquí lo que pasó Es que en el año En el año 90 O cuando fuera La designación de Barcelona Como capital Como ciudad olímpica Se decidió Que todo en Barcelona Tenía que estar bien Y que el equipo de fútbol De Barcelona Tenía que ganar todo Y se empezaron a mover Los hilos para que eso pasara Y se movieron los hilos Más corruptos del mundo Para que eso pasara Y luego se continuó La dinámica Y ya está Es que Es que Una de las crueldades De este asunto Jesús Si tú alguna vez Lo has dicho Es que Tenemos que ponernos En manos De la FIFA Y la UEFA Por lo menos En el corto plazo Para esperar Algún tipo de reparación Por el tema Del Barcelona Y la FIFA Y la UEFA Son lo que son O sea Es que Quiere decir La FIFA La ha dado mundial A Qatar Después de que Qatar Haya comprado Absurdamente todo Y hay pagos Transferencias A miembros de la UEFA Y Y estamos en manos De esa gente O sea Estamos en manos De una gente Que si sanciona Al Barcelona En algún momento No lo va a hacer Por convicción Solo van a condenar Lo van a hacer Por conveniencia Pero no por convicción Pero termina Pero termina La frase Termina la frase Ramón Y la FIFA Le ha dado Un mundial a España Que es un escándalo Es un escándalo Que le den la organización A un país Famoso en el mundo entero Por la corrupción deportiva Porque ahora mismo Somos famosos En el mundo entero Por la corrupción deportiva Famoso en el mundo entero Por blanquear el doble También decir Es que No sé quién lo ha hecho No sé quién lo ha hecho Pero que lo haya hecho Lo ha hecho muy bien Evidentemente Porque Porque lo que hay aquí Es cualquier cosa Menos merecimiento Menos merecimiento Es decir España Lo último que se merece Ahora mismo Es organizar nada Internacionalmente Hablando que tenga que ver Con el deporte Digo Oiga Usted está en la San tipo Desde el deporte Usted manda un mensaje Que es justamente Lo contrario Es decir Coño Que habéis echado Al presidente De la federación Española De fútbol Que el segundo equipo Más grande Del mundo Que está Que está En España Está señalado Por ser un equipo Corrupto Durante 20 años Y aún así Le dais La organización Del mundial Perfecto Y no No descastéis Más de amor Como una parte Del estadio Del fútbol Club Barcelona La paguemos Entre todos O sea No lo descartéis Bajo ningún aspecto Diciendo Bueno Es que tenemos Que terminar Y aquí Lo que resulta No va a ser No va a ser Para el estadio Va a ser A ver Que Pepe Se ha ido justo Cuando estabas hablando Sí 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 No Yo Hago un batiz Hago un batiz Si España Si el gobierno Le da dinero Al Barcelona Para el Camp Nou Se lo tiene que dar Al Madrid Para pagar el crédito Del Bernabéu Se lo tiene que dar Al Sporting Si organizase algo En el Molinón Y Y consecutivamente A todos O sea Quiero decir Cualquier otra cosa Es que sería Yo creo que incluso Ilegal O sea Directamente O sea Sería una auténtica barbaridad Y además algo Perseguido por la Unión Europea Porque la Unión Europea Las ayudas de Estado Las persigue Pero aún así Pero aunque fuera así Al Madrid No le hace falta Entiendo O sea Aunque hubiera Aunque hubiera Aunque hubiera Un reparto equitativo De decir Pues mira Esto te lo doy a ti Para que pongas La Coca-Cola Con más hielo Que es lo que le puede Hacer falta Al Madrid Ahora mismo Y tal Pero no Al que le hace falta Como el agua Habría evidentemente Habría una discriminación Por decir Oiga Si yo no lo necesito Si yo tengo bien Mis cuentas Bueno Estás hilando muy fino Porque al Madrid Que le den mucha pasta También le También le viene bien Para pagar el crédito Del estadio Con lo cual Pueden pichar a Haaland A lo mejor O sea que No Yo creo que Yo creo que Vamos a ver O sea yo me quedo más tranquilo Con lo que ha dicho Ramón ahora Quiero decir Vamos a ver O lo explico Para que lo entiendan Los otros serían escándalos Claro O lo explico Para que lo entiendan Nuestros Nuestros espectadores Si tú estás jugando al Mousse Y estás a falta de seis Y tú Y tu Y tu pareja contraria Y está a falta de veinte A mí Que nos den a cada uno Treinta y una Cuatro veces Al que me conviene Es a mí Porque yo estoy a falta de seis No Os están dando lo mismo A los dos Digo ya Pero yo es que estoy a falta de seis Y él está a falta de veinte Entonces Si a mí me dan seis seguras El que gana la partida Soy yo Y nos han dado lo mismo A los dos Pero no es justo No es justo Pero que cuando España organizó el Mundial del 82 Me imagino que hubo ayudas A los estadios también A los clubes que Recibían partidos En sus estadios Y ahí no sé Si el Bernabéu Necesitaba más ayuda Que el Camp Nou O viceversa No tengo ni idea A lo que voy Es que es el aspecto Siempre es que se cumpla la ley Ese aspecto Que menos me importa De este tema Lo que más me importa a mí Es que efectivamente Nos están dando un Mundial Por el hecho de ir con Marruecos Por lo que signifique Ir con Marruecos Por A nivel periodístico Geopolítico Lo que implique ir con Marruecos Nos están dando un Mundial Después del escándalo Negreira Después de ser Absolutamente Vergonzoso La gestión que hizo España De la Operación Puerto también ¿No? Como de repente Cuando se iban a poder Se iban a poner A dar nombres en el juicio De deportistas de otro tipo ¿No? De otros deportes Pues de repente El juez dijo No, no Ahí para usted No la vayamos a liar Me parece que la FIFA Y la UEFA No se creen absolutamente nada La integridad del deporte Son los menos ejemplares Y eso Pues es cruel Cuando esperas de ellos Una reparación ¿No? Por el tema Negreira Por lo que tienes que Darte cuenta Es que O hay una O es conveniente ¿No? O no se va a producir ¿Y cómo puede ser conveniente? Pues como decía Jesús Cuando haya un escándalo general Cuando hay Cuando haya muchos clubes Que levanten las manos Ante esto Y digan Oye, nosotros no seguimos así O sea, nosotros no seguimos Compitiendo En estas circunstancias ¿No? Si no hay una reparación Por esto Entonces Es desgraciadamente Lo que uno Llega a creerse Con estos temas No puedes creer En que Zeperin Que está pasando la mano Por el lomo Del país en Germán Con el PEP Financiero Va a ser el que de repente Va a centrarse De verdad En lo del tema Negreira Mis esperanzas Insisto En la conveniencia De hacerlo Yo pregunto Y entonces dentro De tres jornadas Cuando la directiva De Madrid Se siente Con la directiva Del Barça Entonces ¿Qué hacemos? Ya veremos Pepe Ya veremos Hay que recordar Que la última vez No viajó La última vez En Madrid No hubo un comunicado Es verdad Que no hubo un comunicado Y por lo tanto Puede O sea, quiero decir Siempre se va a poder escudar En que fue un tema de agenda Pero De momento La última vez No viajó No sé qué va a pasar Si viaja Pues para mí Lo estará Haciendo en ese sentido Peor que el Sevilla Porque O no sé si Peor que el Sevilla No sé cómo se arregla Esto a nivel institucional Lo que sé Es que El ruido El ruido que ha generado El Sevilla Si lo generase El Real Madrid Haría diez veces Más efectos Seguramente Claro Bueno Y es una cosa De número también O sea, tendría que ser Que lo hiciera el Madrid Que lo hicieran muchos equipos También Porque que lo hiciera el Madrid La gente interpretaría Bueno, es el equipo Que se siente más perjudicado Y tal Pero si de repente Lo empieza a hacer A los Asuna Y tal Y la sociedad Pues entonces ya Empezará a verse Como que el fútbol español No va a tragar con esto Que ese es el mensaje El mensaje no es tanto Que el Madrid no trague Sino que el fútbol español En su conjunto No trague con esto Y que no pensamos Mirar hacia otro lado Y seguir barriendo Debajo de la alfombra Hasta que aquí No se haga justicia Que se tiene que hacer justicia En definitiva Entonces vamos a ver Lo que pasa Con todo esto De la representación institucional Y luego también No solamente es cuando Cada equipo tiene que desplazarse allí Sino cuando es que el Barcelona Viaja para visitar a cada equipo ¿No? Que no sé si ya Es demasiado borde Directamente no invitar A las directivas del Barcelona A que visiten cada estadio Pero ¿por qué no? También ¿no? ¿Por qué no? No se puede hacer Pero luego Lo que tienes que ser libre tú Es de comparecer o no Claro Pero hay media invitación No sé cómo va protocolariamente Media una invitación De cada equipo Para que la otra directiva acuda O se da por hecho Que tienen que acudir Y acuden Imagino que media una invitación ¿No? Sí, hombre Aunque sea A nivel protocolar Y que se dé por hecho Claro Media una invitación Pues no se manda No se manda O se emite un comunicado Que dice Nuestro palco está abierto Y tal Pero que quede claro Que no es obligatoria La asistencia Pues Ya os digo Ya os digo Que o buscáis una mujer O eso no va a pasar Y lo digo con admiración Ahora estoy siendo Ahora estoy siendo Y no estoy siendo irónico O buscáis una mujer Que son las que tienen ahora mismo Los reraños Suficientes Para hacer estas cosas O como estéis esperando Que lo hagamos uno de nosotros Daos por Daos por fastidiado Porque así funciona este país Y así funciona la sociedad Ahora mismo Es así Es así de triste O ha cambiado tanto Como os lo estoy relatando yo Pero Bueno Mientras tanto Pues si queréis Hablemos del Nápoles Hablemos de Bellingham Que hablemos de alguna cosa Un poco más Un poco más agradable Pero que esto Seguirá teniendo el tufo Por debajo A corrupción Y a Y a fruta podrida Que es que Es lo que te digo Nos han concedido un mundial Y yo no sé Si habéis visto alguna Celebración generalizada Es decir Es que A mí no me apetece A mí no me apetece Una mierda Que hagan un partido En el Bernabéu O sea Es que yo no ofrecería El Bernabéu Yo no lo ofrecería Que se lo den A Miguel Ángel Sí Que se lo den a él Que así por lo menos Verá Que se gana un título En su estadio Aunque no sea el suyo Pero mira Podrán decir Pues mira Aquí se gana un campeonato De todo el mundo O sea Que se lo den a él Que vaya al guarda De verdad Es que no No Es que cualquier cosa Pepe Pepe se autovetará De nuevo En los medios de comunicación Para hablar del mundial De España De 2030 Como lo hizo Con el mundial De Qatar De 2022 Ya lo estoy viendo Pero bueno Por hablar De Qué gran sacrificio Qué gran sacrificio Ya Hombre Yo lo que pediría Es que organizaran El femenino Y el masculino A la vez Eso sí O sea Diciendo Ya que hacemos Pues que Que pidamos Y que lo hagamos Todo a la vez Y que ya sea Todo maravilloso Y tengamos A Alexia Putelles Y a Y a Bellingham Y todos Yendo de un lado Para otro En los autobuses Y todo maravilloso Ya estamos Qué maldad Pues Alegría Alegría para todos Y vivan bien Las mujeres Si es que Estamos en esa En esa circunstancia O sea No esperéis que yo Tenga la más mínima esperanza De nada Porque Os vuelvo a decir lo mío Es que el otro día Bueno No sé si lo comentamos aquí Yo creo que sí Hablamos de las declaraciones De Guardiola De De lo que él opinaba Del caso Negreira Primero Es El más inteligente De todos Amarrando a todos juntos El más inteligente De todos Y el más señor En el bueno Y en el más sentido De la palabra Es Pedro Porque claro No es tan bobo No es tan limitado Como Xavier Hernández Que te dice Aquella estupidez De que a mí nunca Me ha beneficiado un árbitro Es decir No A mí Yo nunca No Él te habla De que Hombre Él ni niega Ni afirma Él lo que dice Es que ganar La Liga Española Es muy difícil Que hay que jugar Muy bien Durante mucho tiempo Porque es una De las mejores Ligas Del mundo Y lo mejor Es que si revisáis Esa conversación Yo creo que esto Ya lo comentamos La otra vez Es el gesto No, no, esta no Sí No, no lo comentamos No lo comentamos Pues es Es cuando Guardiola Habla y dice Y esto ya está Bajo Bajo el manto De la justicia Y ahora lo que tenemos Que hacer Y es el único error Que yo le veo a Guardiola En esa entrevista Y hace así Dice Respetar Los tiempos judiciales Y se le escapa O sea, como diciendo Pero Pepe Pero Pepe También dice También dice Yo realmente No creo que Realmente, realmente O sea Really, 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 really Dice Really, really, really Que fue Que el Barça haya pagado Ningún árbitro Never, never, never De Florentino Claro Que el Barça haya pagado Un árbitro Dice I don't think Barcelona Really, really, really Pays the refills Dice Ese willy, really, really Es una excusación Petita O sea Demasiados willys Hay ahí, ¿no? Es que además Claro Es que además Es que además Yo también lo creo Claro Es que yo no creo Porque la había No pagaban No creemos Que no fueron O a lo mejor también Sí, eh A lo mejor también sí Por lo menos En los viejos tiempos De Tenerife No, pero Pero recientemente No han comprado árbitros De ir con el sobrecito A cada árbitro Si ya sabemos Que no hicieron eso No vamos sobre eso Lo que hicieron fue Comprarse el sistema Entonces Guardiola Cuando dices Really, really, really Que yo creo Que aunque es muy inteligente Ahí creo que le puede El subconsciente Sí, se le va Se le va Se le va Y dice Really, really, really Le está pasando Claro, los árbitros No les pagamos Pero en la grera sí Sí, claro Lo que le está pensando En ese momento Por eso dice Tres veces Really Claro Pero claro Pero evidentemente Si es que todos Saben lo que estaba pasando Lo que estaba pasando Es que pagaban a uno O a dos Porque yo creo que Carminio Estaba también ahí Lo siento Porque este señor Falleció Y no podría defenderse De lo que estoy diciendo Pero ¿qué le voy a hacer? Si no es lo que pienso Y pagaban a los que mandaban A los árbitros Para que ellos Les dictaran Lo que tenían que hacer Y por dónde tenían que ir Bajo la amenaza Bajo la amenaza De que si no cumplían Con los Con el comportamiento Con los parámetros Que hacía feliz al cliente Porque era el cliente Pues se quedaban Sin internacionalidad O lo que fuera Que eso Eso a su vez Comportaba Tenía un componente Económico Para los árbitros O sea No ser Internacional Pues suponía Un lucro cesante Muy grande Muy importante Es así Es tal cual Por ir a la parte De fútbol Una pregunta Que a lo mejor Es un poco O parece un poco rara Pero Pero yo creo que es pertinente ¿Os está sorprendiendo Para bien el Madrid? Es decir Estamos viendo en Madrid Bueno Que va 10 partidos 9 ganados 1 perdido Ya comentamos Lo del Metropolitano Que fue un Fue un desastre Que Está viendo en José Lu Una muy buena solución Para sacar partidos De liga De estos Que Bueno Que se te complican Si no tienes una referencia En el área A un Bellingham Que es lo mejor Que está pasando En el mundo del fútbol Desde septiembre A nivel mundial Os está sorprendiendo Para bien O sea Estábamos ya muy instalados En la idea De que iba a ser un año Muy complicado Por la salida de Benzema Porque no se había producido El fichaje Del 9 De Campanillas Y Y ahora La cosa pinta Mejor Con la lesión De Courtois Militao Que era otra cosa Que nos hacía También estar Más pesimistas Y ahora La cosa pinta Mejor O bueno O todavía estamos Demasiado al principio Como para Estar optimistas Con el tema Yo estaba Preocupado por la lesión De Courtois Militao Eso era lo que Me torturaba Por lo demás El equipo Aún con esas ausencias A mí me está Entusiasmando Entusiasmando O sea Me produce Auténtica Auténticas ganas De verlos jugar Auténticas ganas De verlos jugar Y me da mucha rabia Que venga ahora Otro parón de selecciones Porque estamos en un momento Muy bueno Y ya fue un Coteo y siento rupto Es el anterior parón Que también estábamos muy bien Y nos volvió a costar Coger la forma Es absolutamente Anticlimático Es una cosa horrible Cada día son peores Los parones de selecciones Entonces yo creo Que el equipo está muy bien Y mencionas a José Lu Por ejemplo Yo creo que Porque se habla todo De Bellingham Se habla muchísimo Creo que nadie calculaba Lo que estamos viendo Creo que Sobrepasa cualquier Estimación O cualquier percepción Positiva del jugador Pero Pero Hay que hablar de José Lu Es decir Y la gente Ha mencionado el nombre De José Lu Como coña O sea La gente lleva Se pasó meses O muchas semanas Diciendo Y el delantero es José Lu El delantero es José Lu Como si esa frase Lo dijera ya todo El Madrid no tiene que tener Al mejor del mundo En cada posición Nunca ha tenido el Madrid Al mejor del mundo En cada puesto Nunca Y el Madrid Ha ganado Champions Contra el anterior Los centros que eran buenos Pero que no eran El mejor del mundo Yo me pregunto Y esta pregunta Ya la he hecho En algún otro foro ¿Es José Lu Peor que Morientes? No Morientes ha ganado Morientes ha ganado Tres Champions con el Madrid Y que pasa Que era un rematador Bastante bueno Rodeado de jugadores Extraordinarios Porque estaba Ciudad Tenía Raúl Tenía Roberto Carlos Pues si es que Mira yo Yo la comparación Que te hago Jesús Que es más reciente Y yo creo que más equiparable Yo no comparo Obviamente Las carreras de Lewandowski Y de José Lu No comparo El nivel técnico De Lewandowski Que es sin duda Para mí superior El de José Lu Lo que sí creo Que Lewandowski A los 25 años Ya está lejos De su mejor nivel Y aún así Es un tipo Que le da puntos Al Barcelona Porque caza cualquier Balón suelto Y es un 1-0 Y son tres puntos Directamente Bueno Creo que José Lu En el nivel Cada uno Que está en su carrera Y en el nivel De forma Puede desempeñar Ese papel similar Al de Lewandowski Con 35 años En el Barcelona Y creo que eso ya Iguala Ciertamente Las cosas Porque el Benzema El año pasado Ya no era ese estilo De jugador Era otro tipo De jugador Más venía a menos Y que vivía más Fuera del área José Lu En ese sentido Es más simple Te azaja Hacia el gol En muchos partidos Igual que en Champions A lo mejor No va a ser una referencia Porque el Madrid Va a tener que Disponer de delanteros Más autónomos Jugadores que puedan Llevar el balón al área No que la estén esperando ahí Creo que contra un Alavés Contra uno Sasuna Contra este tipo de partidos Al final Un cabezazo de José Lo te puede resolver Muchos puntos Y entonces No sé compararlo Con Morientes Aunque me parecen jugadores De cortes similar Desde luego Pero desde luego Con el Lewandowski actual Siendo Lewandowski Habiendo sido mucho mejor Desde luego Pues no creo que el Madrid Salga perdiendo Por demasiado La verdad Pepe Perdona Yo Ya lo preguntábamos Desde hace una semana Semana y pico Que no Que creo que Tuvo parte beneficiosa Es la derrota Contra el Atlético de Madrid Yo en algunos aspectos La comparo Con aquel Con aquel 5-0 Que le mete Que le mete el Barcelona Al Real Madrid En Mourinho Porque es un baño Es un baño De realidad Y es un baño Que en este caso A Angelotti Que tiene cosas Mucho mejores que Mourinho Pero precisamente La de cortar Por lo sano En algún momento Si él está convencido Probablemente sea más lento A él le enseña A él le enseña un camino Le enseña un camino Que además Creo que se demuestra El primer día Donde lo vemos Es en el partido Contra el Napoli Desde el otro día Que es decir Pues básicamente El Madrid Manda un mensaje Que es decir Bueno Esto es Europa Aquí vamos a jugar Con lo bueno que tenemos Y aquí vamos a jugar A lo que nos convence En cada momento Entonces el Madrid Lo que hace es Primero Con todo el dolor De mi corazón Y el dolor vuestro También Es decirle a Madrid No vas a estar En las grandes citas Prepárate para que eso ocurra Porque es muy probable Porque es muy probable Que ocurra Invierten en Bueno pues en poner A la gente Que ha costado 230 millones de euros Que es la línea De centro del campo Lo pone a todos En el campo Y de repente Pues aparece Emerge Una figura Que es la de Bellingham Que en un partido Soberbio de Kroos Porque el partido Es francamente Bueno de Kroos Le enseña la puerta De salida De Kroos Porque Bellingham Cuando se retrasa O sea Esa ofendad Que todos pensamos Que va a haber Cuando Kroos se marche No es tan Porque la dimensión De Bellingham Como jugador Es factible Que valga Para sustituir a Kroos Porque Pasaron cosas Muy interesantes Cuando Kroos Se retrasa Es decir Cuando de repente Sacamos a José Lu Ponemos un 9 Y eso hace Que la figura De media punta De Kroos Se vaya Hacia el centro Y que empiece A ser el iniciador De juego Te das cuenta De que es que Ahí donde Donde él jugaba En el bolsero Te das cuenta De que ahí Es donde Él se ha hecho Gran jugador Te das cuenta De que ahí Es donde Él se ha hecho El jugador Que ha fichado El Madrid Con 20 años Y es Y en el fondo Con tiempo Con tranquilidad Sin ninguna urgencia Pero hay que empezar A pensar en eso Que José Lu Perdóname Que Bellingham No es media punta Bellingham Es el centrocampista Total Que buscaría Cualquier equipo Pero que Bellingham Lo que tiene que hacer Es el Es ser el iniciador Del juego En los próximos 12 años Del Real Madrid Tan sencillo como eso O sea Es decir Y tenemos que hablar Pues De que junto a Bellingham Chouameni juega mucho mejor Que Chouameni está totalmente Eclipsado Por Klos Por Klos Por Los condicionantes Que hacen falta Para que Klos Brille En el En el En el Madrid ahora mismo Y es Una servidumbre Táctica Absoluta De Chouameni O sea Chouameni Juega el partido Mirando a Klos Hasta físicamente Mira a Klos Para ver dónde está Para no estorbarle Para no taparle La salida Porque Klos La única opción Que tiene Ahora mismo Es La del La del Pasel O sea Si tiene un pie privilegiado Y sin embargo Bellingham Tiene otras opciones Que simplemente No te preocupes Chouameni Que ya me llevo yo El balón al borde De la área Y rompo 4, 5, 6 o 7 líneas Las que hagan falta ¿No? Se vieron cosas Muy interesantes En el partido Del Nápoles Muy, muy, muy Muy interesantes Y Y yo espero Porque además Es que confiaba en ellos O sea que No es Mi entrenador favorito De entre los favoritos De la historia Todo el mundo sabe Que soy miuda De Momoniño Pero está claro Que lo que tiene ya Ancelotti Es el culo pedado Lo tiene clarísimo Y hay cosas Y lo de Bellingham Pues hombre Es que la realidad Es absolutamente Palmarios Es decir Es que esto Y que el Madrid El Madrid Su grandeza Pues no No se fabrica En Girona Ni se fabrica En Sevilla Se fabrica En Valencia La grandeza El Madrid Se fabrica En Nápoles Se fabrica En Manchester Se fabrica En Alemania Sí, pero Pero el partido Contra el Girona Ya fue Un primer indicativo De que Y aquí le voy a Hacer un reconocimiento A Jesús Que además Asumió una postura Impopular La semana pasada Ancelotti Parece que va Encontrando Su once Y en ese once Camavinga Es lateral izquierdo Porque es el mejor Lateral izquierdo De la plantilla Porque para Benicius Es el jugador Más complementario Y porque le permite Meter a Kroos En el centro del campo Que yo creo que Kroos Todavía Estoy de acuerdo contigo En que Chouameni Está muy pendiente De Kroos Y que Kroos Condiciona mucho Pero creo que Kroos Todavía Al nivel al que está Le da más variedad Al equipo Titular del Real Madrid Es decir De otro registro Y permite que También Asuma Asuma más funciones También Arriba Que el Marino Va a sobro de gol Sí Es evidente Pero que Que Bellinga No esperamos Que sea media punta O Bellinga No debería ser Media punta En un equipo Que estuviera bien organizado Es decir Bellinga tendría Que tener otras funciones Y de Kroos Fijaros la barbaridad Que os voy a decir No es bueno Que Kroos Haga un 100% De efectividad En los pases Cierto Cierto No, no Y ya lo me explicaré O sea Es decir A Kroos A este Kroos Yo le pediría Que fallara pases Pero porque se arriesgue O sea Porque es que Kroos Joder Kroos con 50 años Tú lo vas a sacar En el Madrid Y te va a hacer Un 100% De efectividad En los pases Porque el pie No lo va a perder Y para la derecha Para la izquierda Te va a dar siempre El pase correcto Es que yo creo que ahora mismo Yo vería Y llamarme loco Pero es que yo veo A Kroos Por delante de Bellinga Es que a Kroos Yo lo adelantaría No lo atrasaría Es decir Kroos Sigue teniendo Un magnífico Magnífico disparo Sigue teniendo Pero ya es el momento Es el momento De hablar De la negritud De hablar De los tres jugadores Y decir Que es que La negritud Tiene que ser Camavinga Camavinga Suameni Bellinga Y Valverde Y ya está Es que es en la línea medular Pero ahora tienes a los cuatro Porque yo lo que digo Lo que sostengo Y es el matiz Que le haría Jesús Pero que estoy seguro Que está de acuerdo con él Cuando lo dijo además Que Camavinga Juega de centrocampista En el Madrid Pero defiende De lateral izquierdo O sea Camavinga Tiene una libertad total Para estar Muchas veces En el centro del campo Lo que pasa es que Sus responsabilidades Después defiende Al extremo Al extremo derecho Es que yo creo Yo me atrevo A poner en duda Una de las verdades Supuestas Que dice que Camavinga No quiere jugar De lateral izquierdo O sea Si no quiere Se está llenando El solo de argumentos Para lo contrario Es decir Si es que él tiene que ver Que donde mejor juega Es ahí Y lo tenemos que ver todos Hasta los que nos resistimos A verlo Porque yo me resisto Yo preferiría verlo Más adelante En un mundo etéreo Preferiría verlo Más adelante Yo Mira No, pero lo estás viendo Lo estás viendo adelante Pero es que lo estás viendo adelante Porque yo insisto Camavinga con valor También juega Es otro campista Está continuamente arriba Yo creo que Camavinga En el lateral izquierdo Espero Va a durar un año ¿Vale? Va a durar un año Porque yo creo que va a llegar Alfonso Davies al Madrid O hay posibilidades De que llegue Al Madrid Alfonso Davies Es mejor lateral izquierdo Que Camavinga Es uno de los que sí Es mejor que él Y creo que Kroos Y Modric Pues seguramente Ya no estarán en el equipo El año que viene O al menos uno de los dos Y Camavinga tendrá su sitio En el centro del campo Pero yo tengo Pero perdón Pero yo entiendo La sensación de que Camavinga Camavinga Se ve falto de espacio Cuando está en el centro del campo Le falta campo por delante O sea Es tan brutal Su exuberancia física Que él necesita Empezar Más atrás Luego ya con libertad Para jugar Y tal Pero No sé si esto Él lo tiene asumido Pero sí Es que es visible Es palpable O sea Cuando empieza atrás El tío se viene arriba Le viene fenomenal a Vinicius Porque claro Aquí se puede hablar De la mejor posición teórica De un jugador Se puede hablar De todo lo que se quiera Pero al final Esto es El día a día Y el bajar al terreno Y entonces La mejor posición de un jugador Es aquella Donde le hacen más bien A su equipo Por ejemplo Yo también estoy de acuerdo Que Bellingham No es su media punta Pero ¿Quién va a quitarlo De media punta Si acaba la temporada Metiendo a Vinicius Ahora es indudable Que tiene que jugar ahí Porque el Madrid Necesita Necesita eso de él Oye Y lo comentaba el otro día Yo con un amigo Si llega a venir Mbappé este verano A lo mejor Lo que no descubrir Es esta versión de Bellingham Que ahora ya sabes Que existe Tú ahora ya sabes Que existe un Bellingham Que puede ir O de momento está yendo Por lo menos A gol por partido En el Madrid Dios escribe derecho Con reglones torcidos Es que esto No lo habríamos visto Si viene Pero el mejor partido No habría explotado a Vinicius Claro Pero el mejor partido De Bellingham El mejor partido De Bellingham Y coincidiremos Que es el de Nápoles La mejor versión De Bellingham La vimos Arrancando desde su campo Sí Es verdad también Arrancando desde atrás Es el Bellingham más centrocampista Eso se lo compró El pedacista Ha sido el Bellingham más centrocampista El de Girona Y el de Nápoles El de los dos sitios Siento también Estarles un agua fría Camavinga Vive en una especie De escenario ficticio Es tan grande El agujero Que tenemos por la derecha Es tan enorme La autopista De siete pistas Que tenemos por la derecha El circo Que tenemos montado Por la derecha Es tan grande Que Camavinga Pues le atacan Cinco veces Seis veces por partido Ahora El día del Atleti El día del Manchester City El día en que llueve de lado Que es cuando el Madrid Tiene que de verdad Poner las cosas sobre negro Sobre blanco En el papel Yo sigo pensando Que Camavinga Que es un tío Que es tan sumamente bueno Que Ancelotti Ha buscado una solución Para que esté en el campo Es tan sumamente bueno Es tan buen jugador Es tan simpático Entrena tan bien No le busca Ni un solo problema Que Ancelotti Ha encontrado Una solución Que decidió Mira No te puedo poner Donde tú estás Porque eres tan bueno Pero te vuelvo O sea Como lateral izquierdo Y os lo digo hoy Que estamos todos encantados Es un puto desastre Es muy parecido Para mi gusto sí Es muy parecido Sin tanta exuberancia A lo que era como lateral izquierdo Roberto Carlos O sea Defensivamente Roberto Carlos Pues bendito desastre Claro Ahí me lleva Es decir Efectivamente Desde un punto de vista De Pizarra Roberto Carlos Era un puto desastre Pero es el mejor lateral izquierdo Que hemos tenido Bueno Yo creo Que ya le adelantó Marcelo En tiempos Pero bueno Eso sería Una bendita Una bendita polémica Que tendríamos Sobre cuál ha sido El mejor lateral izquierdo De la historia Si el que tuvo el Madrid O el que tuvo el Madrid Tuvimos una suerte Absolutamente Absolutamente Extraordinaria Pero yo De verdad Y espero equivocarme Y el día D En la hora H Pues que Camavinga No acabe señalado Como le pasó Cuando le pasó Contra el Manchester O como le pudo pasar Contra el Barcelona Donde Recuerdo Que el extremo ¿Cómo se llama El brasileño Rafinha Rafinha Se quedó Cinco veces En uno contra uno Contra Camavinga Que encima Pues tenemos al chaval Que tiene una confianza Y se la juega A cada cruz Y aceptó En cinco veces Bueno pues es verdad Pero creo que Es que El Madrid De la misma manera Que a mí José Lu No me molesta En lo más mínimo Porque Tácticamente Cuando tú pones a José Lu Tú ordenas al equipo Como yo creo que es más conveniente Y es un tío Que además De boya No te lo va a hacer mal Porque no te lo va a hacer mal Va bien por arriba Se va a pelear Con todo el mundo Va a morder Para conseguir La recuperación De balón Que luego no tiene El remate Joder Es un cedido Del español Coño Hay que Estar rindiendo O creo que va a rindir Muy por encima De lo que De los que Los más pesimistas Podríamos pensar Yo creo que José Lu Puede Puede superar Los 22 23 goles Fácilmente este año Y con eso ya Eso Es un locurón Eso es un locurón Si lo hace Pues Es que con eso Te resuelve Te resuelve mucho Vamos Yo le veo Yo le veo así De argumentos Es decir Yo creo que puede Puede dar ese Porque es que alrededor Es verdad que el Madrid arriba Del centro de campo Para arriba Tiene un equipo Muy competitivo Entonces Ahora lo que tiene que pensar es ¿Qué problemas tiene el Real Madrid? El Real Madrid tiene un gravísimo problema En los laterales Gravísimo Además ya lo saben Los demás equipos El Real Madrid tiene un gravísimo problema Con la baja de Militao Y con la baja de Courtois Y es que los balones Aéreos Van a ser el chocho De los equipos Sí Van a ser Van a ser Comprar premio Casi siempre El decir Yo meto un centro ahora Y yo creo un conflicto En el Madrid Ahora mismo Porque Porque es verdad La defensa todavía No se ha adaptado A volver a tener a Casillas En la portería O aquel ¿Qué es lo que tiene Yo no creo Que exista en ningún momento La polémica Courtois Porque no existe La polémica Courtois Es decir Courtois Se nos lesiona El mejor portero Para mí de la historia Y el Madrid En un espacio Tiempo récord La mejor solución posible Que había en el mercado No Se acabó Se acabó Se acabó la polémica Era lo mejor que había Y lo hemos traído Y bueno pues Pero son Características Totalmente distintas O sea Es decir Es que No lo puedes comparar Y es absurdo Comparar Es decir Es que no Va a vivir debajo del larguero Porque tú sabías Que traías a un portero Que tiene muy buenos reflejos Debajo del larguero Pero que encima Pues tenemos Tenemos eso La debilidad Arriba Pues se quedó palpable El otro día Y yo no le puedo Echar la culpa a Carvajal De que no me hizo un 80 Porque eso no es culpa suya O sea Es decir En algún momento Pues el Madrid Yo que sé Si ya lo ofrecemos Dentro de nada Lo ofrecemos renovación Por otros dos años Pues yo ya me dedicaré A la petanca Pues esto no tengo Y pues yo tenía idea Pero joder Con Fran y con Carvajal Los dos uno encima de otro Pues llegarán A los tres metros justitos Es decir Es que Los laterales modernos Deberían estar Todos por encima De los 80 O sea Es decir Y ser gente Yo no sé si viste Bueno Lo visteis El partido Contra el Nápoles Hay un momento En que Pobre Carvajal El orximén Este del Nápoles Le da Y perdóname Por la presión Le da un pollezo En toda la cara O sea Esto es decir Llega Llega con esa morcilla De búrgol De 750 gramos Que tiene que tener Que Carvajal Se le quedase Como diciendo Trojo Pórtate un poco Con el amor de Dios Te voy a pedir Que me dé la matrícula Del camión Pero bueno Madrid Como bien dice Jesús Ha sido Ha sido grande También ¿No? Con esas Con esas Con esas Con esas Ramón Ya tienes Ya tienes el título Para esta tertulia Osimed tiene una morcilla De búrgol Desde luego Desde luego Y se la pasó En un remate De cabeza Es que el salto Que dio Claro Para decir Ahí ya Ahí palmamos Todos Lo mismo Es decir Se apoyó un poquito Se apoyó un poquito En Rudiger Y digo ¿Dónde va este nego Saltando? Por el amor de Dios O sea Una puñetera Y ver la cara Del pobre Carlos Hasta abajo Que dice Madre mía Madre mía Con todo lo que le han dado ¿No? Pero Pero bueno Tengo esperanzas Yo en Ancelotti En que En que está recapacitando Y va a sacar La mejor versión del Madrid Pero la mejor versión del Madrid Tiene problemas estructurales En Europa Y lo que pasa También os digo Este año La segunda línea Detrás del City Pues estamos todos Para Estamos todos Para que nos lleven A el sastre O sea Porque el Bayern Está como está Porque el Bayern Está como está Y entonces Pues todo dependerá De las ramas Del sorteo Si no te cruzas Con el City Pues puedes hacer Una Champions Amigo mío Que nos llevemos Todos una sorpresa Y a lo mejor Y a lo mejor Aparecer en la final O sea No sería nada No sería nada Descartable Y ya sería algo Absolutamente heroico Pero No lo veo nada Descartable Creo que tenemos equipo Para ello Pero habría que tener suerte Habría que Eludir Al City Hasta donde se pueda Esa sería La clave Pero Fuera del City Ninguno me da miedo Fuera del City No me da miedo ninguno Con este Madrid Yo creo que Yo creo que el Bayern Va a crecer Porque Kane Es un fichaje Muy bueno Pero es verdad Muchas veces decimos Al Madrid No le da para Europa Y dices En realidad Lo que no le da De momento Aparentemente Es para jugar Contra el City Pero contra el resto Yo tampoco veo Ningún equipo Que esté Despampanante Ni que esté arrasando Ni mucho menos Y bueno Eso lo iremos viendo Pues oye Muchísimas gracias No te vayas tan rápido Que yo quiero hacerte Aquí un par de Un par de preguntas Cuéntanos Así por encima ¿Qué es lo de Dubái? Sinceramente Lo de Dubái Es una Creo que es un acuerdo Que tiene que ver Con la apertura De un parque temático En Dubái El más grande de Asia Y hay cosas Que se me escaparán Seguro Pero Hay quien Lo está llamando palanca Ya se llama palanca Todo O sea es alucinante Es un acuerdo Como Palanca o ciment O ciment Claro La palanca O ciment Aquí Es un acuerdo Es un acuerdo Publicitario De colaboración Pero que Madrid no está vendiendo Ningún activo Para que se haga A la gente una idea Es que ya hemos Pervertido todo Y ya Recibir dinero De un tercero Se le llama palanca Por parte de los culés Y no lo es O sea que Básicamente Es un parque Atracciones Donde nos vamos a montar En el tren De Negreira Por ejemplo Dice Tú quieres hacer El tren de la bruja ¿No? El antiguo tren de la bruja Y le llamamos El tren de Negreira Y ahí sale Tebas En una curva Sale Rubial En corota Que te está dando así Y tal Habría que hacerla Vamos O sea El tren de Negreira Efectivamente O sea que te vaya cayendo Dinero por los lados Que aparezca Y turralde Como la bruja Lola Intentando decir Tú vas a ser internacional Tú vas a ser internacional Digo Esa atracción Sería maravillosa O sea Ahí sacaríamos una pasta Ahí sacaríamos una pasta Impresionante Diciendo La porta dándote Con una palanca Cuando pasas también Por otro lado O sea Sería Voy a tener que decirle Yo al Dito Flores Digo Mira Lo del parque Atención de puta madre Pero escúchame El tren El tren chungo El del miedo Ese ya Ese ya te lo hice Porque quedaría Quedaría tela 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 maravillosa Y a la salida O si me O si me Siéntete Como Carvajal En un torneo Bueno En un final Lo podemos dejar En lo más alto Sí, sí, sí Joder Claro Es que ha sido En fin En fin Oye Muchas gracias Estrella 00 Que seguro Que patrocinará También El tren de Negreira Y el parque Atracciones Del Madrid Por favor Aunque Estrella Estrella 00 Mete más felicidad Qué miedo Eso también Hay que decirlo Y nada Que muchas gracias Por estar aquí Y hasta la semana Que viene Hasta la semana Hasta la semana Hasta la semana Hasta la semana Gracias.